Esta provincia que le apoyó, señor subsecretario, con el 70% de la votación 70% de los napenses le apoyaron a Daniel Loboa 70% compañeros de Petroecuador, si ustedes no sabían Compañeros de los ministerios El 70% de votos de Napo fueron para Daniel Loboa ¿Y qué nos ha dado Daniel Loboa? Ya vienen las próximas elecciones Ya vienen las próximas elecciones Aún tienen tiempo para cumplir, señores del gobierno Y que el compromiso en este día sea inmediato Maquinaria inmediata y a la par los estudios Y el presupuesto necesario para seguir trabajando por esta vía Muchas gracias compañeros ¡Viva Chonta Punta! ¡Viva Chonta! ¡Viva Chonta! ¡Viva Chonta! Gracias.